¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bajaron dos palomitas a tomar el agua fría Corre, morenita sola, cada una en su lugar La una lloraba celo y la otra de amor reía Corre, morenita sola, cada una en su lugar El ratón para el gato, el gato para el perro El perro para el palo, el palo para la candela Y la candela para el agua Corre, morenita sola, cada una en su lugar 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 Palomita, palomita, paloma, pluma, java Corre, morenita sola, cada una en su lugar Vas a levantar el vuelo a la ciudad de Bogotá Corre, morenita sola, cada una en su lugar No hay leña como la tusa que cocina fuego lento Corre, morenita sola, cada una en su lugar Corazón que sufre, calla, no puede vivir contento Corre, morenita sola, cada una en su lugar Palomita, palomita, paloma de piel morena Corre, morenita sola, cada una en su lugar Vas a levantar el vuelo a la ciudad de Cartagena Corre, morenita sola, cada una en su lugar La luz a la mujer, la mujer al amor El amor a la canción, la canción a la esperanza A la esperanza Corre, morenita sola, cada una en su lugar Buscan el entendimiento de las panderas y el viento Corre, morenita sola, cada una en su lugar Buscan ese no sé qué entre la leche y el café Corre, morenita sola, cada una en su lugar Y buscan que usted no pueda dejar de mover la cadera Corre, morenita sola, cada una en su lugar Y buscan que usted no pueda dejar de mover la cadera Corre, morenita sola, cada una en su lugar Corre, morenita sola, cada una en su lugar Corre, morenita, 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 sola, cada una en su lugar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.